Buenas tardes compañeros, compañeras, os vamos a enseñar una maniobra que estamos trabajando de usar la GoFast, la manta de RCP, en las bajadas con la camilla trineo, con la Eva Akshay. ¿Para qué? Muchas veces generalmente se usa una sábana en la hora de las transferencias o las transiciones a la camilla, entonces vamos a usar ahora la manta de RCP en vez de una sábana, mucho más controlado, aguanta muchísimo más peso y la vamos a colocar y a preparar. La prepararíamos y lo que vamos a hacer primero es poner a la compañera en la camilla trineo, cuando quieras. Una vez que la tenemos atada vamos a descender y hacer la transición que ahora os enseñaremos abajo. ¿Me seguís? Vale, vamos a bajar. Vale, vamos a bajar. Vale, vamos a bajar. Vale, vamos a bajar. ¿V Θa successo? Sí. Vale, vamos a bajar. Bueno, ahora vamos a hacer la transición Vamos a hacer una transición con la Go Fast La manta de RCP Transición con tres personas Y luego vamos a hacer una transición con dos Un poco más difícil, pero es igual que como lo hiciéramos con una sábana Vamos a ello chicos Preparados Tensión, ya Ahora vamos a hacer la transición con dos Un poco más complicada porque el peso se deriva en dos personas Uno de los trucos, apoyaremos las piernas José Y cuando vieras, nos ponemos Preparados Tensión, ya Aquí ya, si queremos, podemos movilizar Vamos a levantar un poquito Y movilizaremos hacia atrás Tensión Y acá ¿Qué pasa? Ahora cuando lleguemos al centro de salud, al hospital Podemos trasladar y derivar a la piel Muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo de la Go Fast ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.